Cinco estudiantes de la UPV sueñan con el futuro. Solo piensan en Hyperloop, el tren supersónico llamado a revolucionar el transporte. Son el único equipo universitario español y uno de los 11 europeos seleccionados en el concurso organizado por la empresa aeronáutica estadounidense SpaceX. Hyperloop es un concepto de diseño abierto, en el que los aportes de la comunidad a través de este concurso pueden hacerlo realidad. Todo empezó en septiembre de este año. Daniel Orien, graduado en Ingeniería Espacial y estudiante del Máster en Automática Industrial en la UPV, escuchó a Elon Musk, propietario de SpaceX, asegurar que, con el nuevo tren que circulará a 1.100 kilómetros por hora con energía limpia, los vuelos continentales no tendrán sentido. Asustado por la posibilidad de no encontrar trabajo, pensó renovarse o morir. Y rápidamente se puso en contacto con Makers UPV, la asociación a la que pertenece. Cuando yo publiqué, que el proyecto de Hyperloop estaba en abierto y que había posibilidad de interactuar con la empresa y presentar nuestras ideas. Y si alguien más está interesado, en participar en un grupo para desarrollar una idea propia. Makers UPV es una asociación de estudiantes integrada en el programa Generación Espontánea de la Universitat Politècnica de València. Este programa está impulsado por el Vicerrectorado de Alumnado y Extensión Universitaria para completar la formación con las competencias transversales. Así, se ha formado un grupo muy ligado a actividades conectadas con retos actuales de la sociedad. Daniel Orien, Germán Torres, Ángel Benedito, David Pistoni y Juan Vicent se pusieron manos a la obra para participar en el concurso. Consiguieron la carta de apoyo institucional de la UPV que necesitaban para participar y seleccionaron a Vicente Dolz como tutor. Nos decantamos por Vicente por la cercanía y porque es experto en mecánica de fluidos que es un tema muy relevante en el estudio del viaje dentro del tubo dado que la única resistencia que tenemos es el poco aire que queda dentro. En la primera fase del concurso, la empresa pidió una propuesta abierta muy conceptual. Diez páginas con una gran cantidad de información les han dado el pase a la final. Ahora les esperan unas navidades de trabajo por un tubo porque el 13 de enero acaba el plazo para presentar sus resultados. Y ahora estamos en la fase de diseño complejo. Y aquí ya tenemos que ir al número concreto. Trabajan con ilusión y en secreto. Defenderán su propuesta el 29 y 30 de enero en la Universidad de Texas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!